¡Hola! Mi nombre es Ashley Bueno y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el vídeo de hoy, como pudieran haber visto ya en el título de este vídeo, os voy a estar trayendo cómo hacer nuestro avatar animado, fácil y rápido y sin ningún problema. Así que si quieres quedarte a ver este vídeo, ¡vamos a él! Una de las primeras cosas que tenéis que saber es que tenéis que hacer una imagen vuestra en PNG. Si no sabéis hacerlo, por lo que sea, porque no sabéis o si sabéis, lo podéis hacer en Pixar o aquí arriba os dejaré una tarjetita para que vayáis a ver cómo hacer una imagen en PNG en vuestro móvil o celular sin ningún problema. Después de haber hecho esa imagen, yo ya la tengo hecha, vamos a estar yendo a Pixar para animar nuestra imagen, para ponerle tipo caricatura, algo así. Vamos entrando ya a Pixar, vamos a esperar que caiga un poquito y vamos a estar eligiendo nuestra imagen en PNG sin fondo y sin nada. Así que vamos a estarla eligiendo, yo por ejemplo ya la tengo aquí, vamos a estar yendo a la parte donde pone efectos y luego de ir a la parte donde pone efectos, vamos a ver que aquí abajo hay varias opciones. En la parte donde pone mágico, vais a ver que hay muchísimas, pero la que nosotros vamos a estar utilizando se llama Neopop. La vamos a estar dando a esta opción, como podéis ver, aquí queda un poco extraño, así que lo podéis bajar vosotros y así más o menos. Yo por ejemplo voy a hacer un ejemplo, porque he probado con otras imágenes y queda muchísimo mejor. Mirad, así queda un poco mejor en blanco y negro, podéis cambiarle aquí los colores en los tres puntitos, yo lo voy a dejar así. Le damos a la flechita y en la parte de arriba le damos ya a guardar. Una vez guardada, vamos a estar descargando una app que es de animación, que es la app de Motion for Try, esta de aquí la van a estar descargando y todo eso, vamos a ver a que cargue. Y le vamos a estar dando clic y ya directamente le damos a Libreary, que es nuestra galería. Y ya vamos a estar poniendo nuestra foto, como podéis ver, a mí ya me seleccionó los ojos y la boca. Si no selecciona los ojos y la boca lo voy a hacer manualmente sin ningún problema, yo así está bien. Así que le voy a dar a O. Y como podéis ver, aquí hay animaciones, como podéis ver, sale una llorando, una sonriendo, una moviéndose a un lado y a otro. Podría ser distinta, ya esto va a defender. Y ya directamente le damos a... Podemos dar aquí abajo a más, le podría agregar cosas, si que quería agregar algo. Eso lo voy a quitar. Voy a agregar engafa, barba, corazones y cosas. Ya esto va a depender de cada uno. Y luego aquí abajo podéis grabar ya vuestra imagen o lo que sea, lo podéis grabar. Le dais a C y ya directamente se lo estará descargando. Ya lo vais a tener en vuestra galería. O le dais aquí al lado a Vídeos, si queréis un vídeo. Y ya directamente vamos a estar aquí grabando el vídeo de moviendo los ojos a un lado a otro. Por ejemplo, podéis hacer una foto con un beso. Podéis animarlo como vosotros queráis y ya directamente descargáis el vídeo. Ya sin ningún problema voy a hacer una intro. Yo aquí os haré un ejemplo de intro que podéis hacer con este tipo de animaciones, con diferentes fotos. Podéis ir probando si esta no os gusta o podéis probar de una pose, de otra y podéis animarlo fácilmente. Y bueno, espero que este vídeo os haya sido útil, que os haya sido también súper fácil. La verdad es que a mí me ha sido súper fácil y es por eso que el día de hoy os la quería compartir por aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.